Y ahora vamos con un ejemplo en el que la comunicación se hace al revés. Desde el Arduino vamos a leer un puerto de entrada, una información que está en los circuitos de la FPGA. Para ello vamos a utilizar, en vez del cable verde que iba conectado aquí a otro pin, conectamos el cable azul, pero ahora el sentido de este cable es al revés. Sin embargo, la señal de control y la señal de reloj la sigue generando el Arduino, que es el master, y la FPGA es el esclavo. Tenéis aquí todos los detalles, os voy a hacer un resumen de cómo implementamos estos puertos de entrada. Como ejemplo, lo que vamos a implementar es un puerto de entrada adicional de Arduino y lo que vamos a leer es la consola hardware que tenemos. Desde el usuario introduce valores en la consola, pues ese valor introducido por la consola seremos capaces de leerlo desde Arduino. Este es el circuito de ejemplo. Y aquí ya localizamos nuestra consola, que estos son los tres switches donde introducimos el valor, la tecla Enter, y aquí este es el registro que contiene el dato de 3 bits introducido por el usuario. Que además lo sacamos por el 7 segmentos para tener la alimentación de que hemos introducido el número correctamente. Es nuestro registro de datos que es el que queremos leer desde Arduino. Como este es de 3 bits y nosotros las comunicaciones con Arduino las vamos a hacer de 8 bits, pues aquí metemos un bloque de acople, un acoplador, en el que me toma este dato de 3 bits y me lo convierte a 8 bits, simplemente rellenando los bits más significativos con ceros. De forma que aquí tenemos nuestro registro de desplazamiento que es el que se encarga de realizar la transformación de la información en paralelo de mi registro de mi registro a serie para enviársela al Arduino. Aquí es donde está toda la magia. Desde el Arduino ahora me llegan dos señales, la señal de captura, la de control y la señal de reloj y de la FPGA al Arduino sale la señal de datos. Todo lo demás es muy parecido. Aquí las dos señales que nos entran tenemos obligatoriamente que pasarlas por nuestro sincronizador y luego en ambos casos las pasamos por nuestro convertidor de flancos. En este caso vamos a usar el flanco de bajada ATIC. Pero ahora cambia un poquito el protocolo porque para leer lo primero que hacemos es que Arduino tiene que decirle a la FPGA que capture el dato que quiere enviar. En este caso eso lo hacemos con la señal de control. Enviamos un pulso que entra por la señal de LOAD y se realiza la carga paralela de nuestro registro de desplazamiento con el dato que teníamos en la consola. El dato se carga y ahora a continuación por la señal de reloj van llegando los distintos pulsos que van haciendo que se vaya desplazando la información y se vaya enviando en serie bit a bit para llegar al Arduino. Y lo mismo que en la entrada teníamos un sincronizador, las reglas de diseño síncrono nos dicen que toda señal que saquemos hacia el exterior tenemos que pasarla siempre por un biestable tipo D, lo que llamamos registrar la señal. Este es un biestable tipo D del sistema. Pues antes de salir hay que pasarla por este biestable para eliminar cualquier espurio, lo que se llaman los glitches y enviar una señal ya limpia que salga por el cable. Bueno, pues vamos a probarlo. Aquí tengo yo ahora mi escenario que lo que tenemos es nuestra consola, los tres switches que es para introducir el dato en la consola. Vamos a actualizar el hardware, cargamos el hardware, que esto de momento funciona como una consola aquí nosotros introducimos el dato, igual que hemos hecho los ejemplos anteriores, le damos a tecla Enter y aquí lo visualizamos y se queda almacenado en el registro de datos ahí hasta que el Arduino lo quiera leer. Nos vamos ahora al lado software y aquí arrancamos el programa del Arduino, que lo que va a hacer el programa principal va a estar constantemente leyendo este registro de datos con la función FPGA read, que ahora os la enseño. Con esto leemos el dato y comprobamos si ha habido un cambio en el dato y en caso de que haya habido un cambio, es decir, que hemos introducido un dato diferente, un dato nuevo aquí por la consola, en ese caso se va a visualizar por la consola serie que tiene Arduino. Entonces voy a abrir aquí la consola serie, esta la vamos a poner por aquí, la voy a hacer un poquito más pequeña, ahí no se puede hacer más pequeña, bueno, la dejo así y por aquí vamos a ir viendo la información, la voy a limpiar, la dejamos a cero y por aquí vamos a ir viendo lo que nos envía el Arduino. Esta función FPGA read es muy parecida a la FPGA write, pero ahora con el protocolo ligeramente cambiado. Primero lo que hacemos es que enviamos por la señal de control, la ponemos a uno y luego a cero, mandamos el pulso para que se capture por aquí mi dato de paralelo, lo capturamos a este registro de desplazamiento y luego ya a continuación utilizando la función de la biblioteca de Arduino, shift in, le pasamos el pin de entrada por donde van a llegar los datos, el pin de salida por donde enviar el reloj, con el parámetro de este de aquí para indicarle que primero se va a recibir el bit más significativo y ya se encarga esta biblioteca de leer el valor y devolverlo aquí en mi variable c. Y todo lo demás es igual, simplemente aquí hacemos definimos los pines y hacemos la configuración. Bueno, pues vamos a cargar nuestro software, lo cargamos aquí, ya lo tenemos aquí cargado, veis aquí ya me ha enviado un 6 que es lo que tenía aquí en mi consola y vamos a empezar a meterle datos, por ejemplo, le metemos el dato 1, ahí perdonad, le he metido el 0, esto es el 0, ahora le metemos el 1, veis cada vez que hay un cambio, pues se muestra aquí por la consola. En este caso Arduino está constantemente haciendo pooling, más adelante podemos implementar mecanismos un poquito más eficientes, pero ahora mismo Arduino está constantemente leyendo y cuando hay un cambio, pues me lo saca aquí por la consola. Metemos el 3, metemos el 7, y se está ahí recibiendo toda la información en nuestra consola de Arduino. Hemos implementado un puerto de entrada, podemos hacer circuitos que tengan aquí que recolecten información en registros y luego esos registros los podemos leer desde Arduino. Esto es muy útil porque, por ejemplo, podemos hacer encoders que vayan por hardware, que vayan muy rápido, que se vayan incrementando nuestros contadores con la información de estos encoders y luego cuando le dé tiempo, cuando Arduino lo necesite, puede leer estos encoders y puede procesar esa información para hacer el sistema de control que estemos nosotros empleando. Bueno, pues ahora ya llega la parte práctica. Os toca a vosotros hacer ejercicios y practicar. Uno de los ejercicios que os comenté ahora a continuación será el combinar tanto los puertos de entrada como los de salida. Aquí lo he hecho en ejemplos separados. Por un lado, puertos de salida y puertos de entrada, pero obviamente los podemos mezclar y podemos tanto leer la información de la FPGA como escribir en ella. Ahora, vamos a Hut. Metafe. 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 Gracias.